Déjame que te cuente una historia, la historia más urgente de todos los tiempos, de millones de familias forzadas a huir con demasiada frecuencia. Es una historia de un horror indescriptible, de miedo y pérdida, pero también es una historia de gran valentía y de sobrevivencia. Es una historia con más de 40 millones de comienzos distintos y más de 40 millones de desenlaces diferentes. Únete a CNUR y comparte esta historia.